Miren cómo lo deja apagando a Gary Medel, mírenlo. Ni siquiera aparece en la foto Gary Medel de la velocidad con la que pasó Ener. Gary hizo así. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Sud al Mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y en este caso, ecuatorianos por el mundo, y más precisamente, un nuevo partidazo de Energoat, de la cabra, de Ener Valencia. Un nuevo partidazo en el que marca un gol, lo humilla a Gary Medel, incluso en una jugada, en la jugada del gol, claramente. Y también quiero hablar un poco de lo que fue la participación de Jean Jebois en lo que es la Europa League. O sea, la competencia europea, ya saben, ahí estamos para seguir a los sudamericanos. Así que hoy tenemos dos jugadores en un mismo video. Ener Valencia, por un lado, marcando un gol. Por otra parte, para seguir revalidando su gran momento que está atravesando, ¿no? Y por otra parte, lo tenemos a Jean Jebois, que estuvo en la Europa League. Y como siempre, ¿por qué vamos a arrancar? Bueno, en este caso vamos a arrancar por el video de Pelotazo Ecuador de Ener Valencia. Quiero que escuchemos juntos lo que fue el relato argentino del partido entre Inter y Vasco. En el que Ener Valencia fue una de las figuras, sin dudas. Marcó un gol para seguir con este gran momento que está atravesando ya tres goles en los últimos dos partidos. Está pasando por un momento extraordinario, lo sigo repitiendo y lo voy a seguir diciendo. Aunque no se le estén dando las cosas en la selección ecuatoriana, tarde o temprano va a llegar ese momento. Pero bueno, que siga teniendo este rodaje, esta actualidad, le va a dar confianza. Y no tengo dudas que en cualquier momento va a aparecer en la tri. Así que si les parece, bueno, vamos a ver el video de Pelotazo Ecuador. Le voy a dar play. Ya en los primeros minutos ya empezamos a ver estas historiadas de Ener. Sigue Valencia, pelota al medio. Pero escuchemos, escuchemos mejor. Ahí está. No, 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 no. No, no, no. Exactamente, Fopsay. Ahí están viendo, mirá. Por esto nada más igual, eh. Pero fíjense lo que son las cosas que el fútbol le dio revancha y en el segundo tiempo la pudo mandar a guardar. Va a soñar con él. Y ahí, cuando remata, sí, cuando remata está en posición adelantada. Después se vuelve. Le volvió loco todo el partido a Garimedle, eh. Todo el partido. Todo el partido. Minuto 59 el gole de la... Está buscando por dónde atacar Valencia. Un carajo, no, 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 no. Allí Valencia que va encontrando el doctor. Donde lo están filtrando al Vasco da Gama, ¿no? Hoy decía Pentrelli, un helado de los años 50, 60 que atajaban Racing. La patada que le puso a Garimedle. Tremenda. Cómo le dio Garimedle, eh. Sí, sí. Lo atendió. No me la toqué más porque te voy a liquidar, ¿no? Que enoja el pitbull, ¿no? No me la toqué más. Se le mordió los garrones. Pelota. Y ahora te quiero ver porque se va arrancando. Se más se conocen de las eliminatorias. Valencia. Esto me encanta de Enner. A la patada de Mauricio. Valencia. Leo Yardín. Perdón. Cuando te encara a Enner y vos le estás dando espacio y ves que te baja la cabeza y empieza a encarar, ya ahí, hacé la señal de la cruz, hacé lo que puedas, porque claramente te va a pasar en velocidad y te va a dejar pagando. No hay dudas. No fue esquinado el remate. El árbitro. Esta es la de Valencia. Enganchó para el medio. Y no la tiró esquinada. Tremendo. Tremendo lo de Enner. Sin asunto estaba Yardín. Estaba en su jardín, ¿no? No tenía forma de llegar. Le quedaban, faltaban tres metros. Bueno, pelota parada para Vasco. Para el pique de Valencia se viene Alan para Valencia. Operación exquisita, me gustó. Viene Valencia, viene Enner Valencia, pelea allí con la costado. Le quedaba el balón para Valencia. Por nada, no pasó ahí. Uy, se viene el gol. Qué lindo pase. Valencia. Miren cómo lo deja pagando a Gary Medel. Mírenlo. Ni siquiera aparece en la foto, Gary Medel, de la velocidad con la que pasó Enner. Gary hizo así. Va a asegurar la victoria en Río de Janeiro. Una llegada furiosa del ecuatoriano. Imparable el demonio negro. Sí, está intratable este chabón. Una gran salida del arco del Chino Brochet. Y todas de Valencia la peleaba. Después la fueron a buscar, doctor. Y llega el gol del ecuatoriano. 2-0. Cómo se saca encima Gary Medel acelerando. Justo, el comentario que quería yo. Lo que estaba diciendo. Queda mal parada la defensa. Muy abierta. Qué fuerza, ¿no? Qué potencia. Fuerza, sí. Tiene la pelota larga y se lo saca encima Gary Medel enseguida. Y remata de primera. Esa es la palabra exacta para mí. Fuerza y potencia. Y jerarquía también, es verdad. Estaba para empatar lo Vasco y termina perdiendo los 2-0. Increíble, ¿no? Cómo es la situación. Tremendo. Tremendo. Bueno, como siempre, el canal de Pelotazo Cuadro en la descripción. Quiero hablar un poco de las estadísticas antes de pasar a John Shewa. Por supuesto que vamos a estar ahí viéndolo en su partido en la Europa League. 17 de 20 en pases. Tuvo 85% de efectividad. Erró 3 pases nada más. Buen número. 3 remates. Los 3 fueron al arco. Y 1 terminó un gol. Así que también muy buena efectividad. Eso habla del gran momento que está atravesando Enner. La cabra está pasando por un momento increíble. Y en 85 minutos tuvo una posibilidad ahí clara de gol. La mandó a guardar. Y vuelve a demostrar por qué está haciendo un gran papel como para poder seguir teniendo posibilidades en la selección ecuatoriana. No olvidemos que Enner Valencia es el máximo goleador de Ecuador y es el máximo goleador en mundiales también de Ecuador. Entonces, no podemos dejar afuera a Enner porque no la viene metiendo. Tiene que estar siempre. Quizás le pase que tenga la posibilidad de ingresar desde el banco de suplentes o cosas así. Que eso sí, la verdad, lo podría aceptar. Porque creo que todo el mundo merece una oportunidad. Pero para mí, Enner Valencia, dentro de la cancha, siendo el capitán de la selección, tiene que estar. Tiene que estar siempre porque la jerarquía que tiene marca la diferencia. Dicho esto, vamos a hablar también de John Chewau, que lo merece también. Pobre chico que no tuvo minutos el otro día en las eliminatorias. Una lástima. Me encantaría que Félix Sánchez Vaz le dé más minutos porque es un chico, ¿no? Porque obviamente no tiene 20 años. Pero es un jugador con experiencia europea. Está jugando Europa League. Está demostrando estar a la altura. Entonces merece una oportunidad, la verdad, en la selección. Y ojalá le dé minutos. Porque quizás es el jugador que le está faltando. Uno nunca sabe qué puede pasar. Entonces me gustaría verlo en cancha. Hoy tuvo 74 minutos frente al Sporting de Lisboa. Un partido que empata 1-1. Tuvo un remate al arco que se va desviado. 36 de 42 empases. 86% de efectividad. Gran número también. Se lo ve muy suelto, muy rápido, muy ágil, muy veloz. Y sin dudas es un jugador a tener en cuenta. Es muy determinante en el uno contra uno. Entonces, si no lo estás convocando a Gonzalo Plata, por ejemplo. O estás sacándote jugadores así de las nóminas. De repente no juegan. Como le estoy diciendo el caso de Gonzalo Plata. Puedes poner a John Chihuahua. Lo llevaste a Johan Julio. Johan Julio también puede ser otro de los jugadores que te puede servir. Son futbolistas que te marcan en el uno contra uno. Te marcan la diferencia. Tienen mucha velocidad. Son veloces. Tienen técnica también. Y por supuesto, merecen tener su chance. Entonces, quería hacer este mini apartado en este video de Energoat. Porque la verdad es que el video es para la cabra, básicamente. Por el golazo que metió hoy. Y bueno, y lo bien que viene jugando. Pero quería también hacer Pierito hincapié. En el partido que hizo hoy John Chihuahua. Que volvió a jugar en Europa League. Ya tiene tres apariciones. Es cierto que todavía no pudo tener ese partido, quizás, consagratorio. O ese partido que digan en Ecuador. Che, miren lo que jugó John Chihuahua. Merece tener la oportunidad en la selección. De todas maneras, yo sigo sosteniendo que para mí lo merece. Incluso, aunque no haga tres goles por partido. Lo merece porque es un chico con muchas ganas. Se le notan muchas ganas. Y tiene 23 años. O sea, no tiene 20, pero tiene 23 años. Entonces, puede ser una de las apuestas a futuro. Recordemos que tuvo experiencia a nivel internacional con la selección alemana. Así que, sabe lo que es jugar en una selección. Y estaría bueno que empiece a mamar de a poco lo que es ser de la selección ecuatoriana. Que yo entiendo que tiene raíces ecuatorianas. Por lo tanto, debe saber lo que es Ecuador. Pero bueno, defender los colores de Ecuador también es algo muy lindo. Y merece tener esa oportunidad. No sé cuántas veces dije merece, pero es cierto, lo merece. Así que, gracias a sudamericanos por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como no, nos estaremos viendo en el siguiente video que va a ser mañana seguramente. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos. Y chao, chao.